El mundo a ti y a mí nos queda Super, ultra, mega, recontra, chiquitito Y yo daría lo que fuera Para que conmigo te quedes un ratito Contigo me siento bien Contigo me siento bien Me llevas a otro nivel You find me into the moon El mundo a ti y a mí nos queda Super, ultra, mega, recontra, chiquitito Como me siento en el arte Y yo te dedico a todos mis goles No sé qué tiene, nena Te quedo bien todo lo que te pones Linda, cómo giras, ola Cuando escuchas mis canciones Como Rao y la Rosalía Un reglito sin condición Y a mí me gusta la escuela Es porque tú estás ahí Ella escoge una estrella Y ya vámonos aquí El mundo a ti y a mí nos queda Super, ultra, mega, recontra, chiquitito Y yo daría lo que fuera Para que conmigo te quedes un ratito Contigo me siento bien Contigo me siento bien Contigo me siento bien Me llevas a otro nivel You fly me into the moon El mundo a ti y a mí nos queda Super, ultra, mega, recontra, chiquitito Y yo daría lo que te quedes un ratito Y yo daría lo que fuera Y yo daría lo que fuera Para que conmigo te quedes un ratito Contigo yo me siento bien cool Que a mí me gusta la escuela Es porque tú estás ahí Ella escoge una estrella Y ya vámonos aquí El mundo a ti y a mí me gusta la escuela Pico sin dejar Este mundo nos queda super, ultra, mega, recontra, chiquitito Sí, vale, yo